... Pues dentro de una población del Camino de Santiago... ...como es Versiones del Real Camino... ...pues nos hemos querido subir aquí a este faro... ...por llamarlo de alguna forma especial... ...cuando venimos de León en dirección a Sagún... ...pasamos por la autovía y a la derecha... ...pues nos encontramos esta estructura... ...que esto en su momento era construido... ...para ser el campanario de la iglesia del pueblo... ...¿no es así difícil? Sí, sí, así es pues ahí... ...este, esto se empezó a construir... ...creo recordar que fue en el año 1998... ...posterior a que la iglesia que había en el pueblo... ...se derribó, se cayó... ...entonces pues bueno... ...pues fue el sentir del pueblo... ...un pueblo sin iglesia... ...como si no hay nada ¿no? ...entonces se empezó a construir esto... ...y bueno pues este es el resultado... ...es una réplica... ...bastante exacta de lo que era el campanario... ...que había anterior... ...modernizado claro está... ...porque aquello estaba cerrado, esto está abierto... ...pero bueno... ...más o menos intentó construir una réplica... ...exacta de lo que fue la iglesia antigua... ...esto es pues una tierra de campos... ...pero precioso porque aquí corre una brisa... ...en un día caluroso como hoy... ...esto es una maravilla de pueblo ¿no? ...hombre no obstante... ...la brisa corre porque estamos a 37 metros de altura... ...tampoco es... ...no vamos a decir que sea cualquier cosa ¿no? ...son 37 metros de altura y claro aquí la brisa se corre... ...por lo demás pues bueno... ...estamos en un pueblo típico de la provincia de León... ...enmarcado en la comarca de Sagún... ...y en pleno corazón del Camino de Santiago... ...sí señor... ...el Camino de Santiago que lo vemos como viene de la zona de Sagún... ...toda la parte arbolada... ...cruza el pueblo... ...y continúa... ...ahí estamos viendo como continúa... ...pues para seguir su ruta en dirección al Burgo... ...al Burgo Ramiro... ...vamos a conocer el pueblo pero ya desde el suelo... ...¿vale Fidel? Vale. Vamos para allá. Pues dando un paseo por Bercianos del Real Camino... ...nos hemos encontrado con Jorge García... ...que es el párroco que habíamos estado ya hablando contigo... ...y ahora te encontramos en este pueblo ¿y eso? Pues eso es muy sencillo... ...las canteras caseras de sacerdotes... ...pues los curas se lo llevan a muchos pueblos... ...yo atiendo una unidad pastoral de 10 pueblos... ...y uno de ellos pues es este... ...vercianos... ...pero como digo son 10 parroquias, 10 pueblos. Y te vemos que estabas aquí en el albergue... ...en el albergue de peregrinos de Bercianos. Claro, estoy aquí en el albergue de Bercianos... ...porque estamos ante la casa parroquial... ...lógicamente aquí ya no vive el cura... ...entonces está habilitada para peregrinos en el Camino de Santiago... ...es un bien de la iglesia de Bercianos. O sea que la iglesia ha aportado este albergue para el uso de... Sí, la parroquia de Bercianos pues ha aportado esta casa... ...para en su momento casa parroquial... ...y hoy día pues para acoger a peregrinos, ¿no? ¿Quién lo regenta esto? ¿Quién lo están atendiendo por llamarlo a...? Sí, lo atiende la Asociación de Hospitalos Voluntarios de España... ...lo atiende cada 15 días... ...viene un grupo de dos o tres hospitaleros... ...y son los que realmente atienden el albergue. Ahí tenemos dos de ellos. Ahí están precisamente dos de ellos, Juan y Beatriz. El albergue funciona pues por su trabajo lógicamente... ...y de donativo, es simplemente el peregrino que viene... ...pues es bien acogido, el que puede aportar o aporta... ...y el que no, pues buen camino. Estupendo. Bueno, aquí ha habido una incidencia con la parroquia... ...en su día se cayó, se construyó otra... ...pero se está utilizando una capilla o qué es exactamente... Sí, así es, creo que fue en el año 95, 1995 cuando se cayó la iglesia... ...y entonces en aquel momento, pues lógicamente se arregló... ...la iglesia no se podía utilizar... ...se arregló lo que es la ermita de San Roque... ...que ha quedado pues realmente el pueblo hizo un gran esfuerzo... ...y la arregló el pueblo y lo que se usa ahora como iglesia. ...y que además, tengo entendido que está abierta prácticamente todo el día... ...para poder visitarla y... Claro, hay un programa que es un programa en verano solo... ...es un programa que oferta la Junta de Castilla y León... ...para abrir las iglesias en verano porque sobre todo los peregrinos... ...que pasaban por el Camino de Santiago... ...se quejaban de que las iglesias estaban cerradas y no podían visitarlas... ...entonces ya hace unos cuantos años la Junta de Castilla y León... ...ofertó este programa, aquí en Vercenos ahí se abre cuatro horas al día... ...dos por la mañana y dos por la tarde. Ah, estupendo. Bueno, pues vamos a ir a visitar la iglesia que actualmente es... ...la parroquia de Bercianos de Real Camino, ¿no? Pues para allá vamos, además está abierta porque estarán allí las mujeres que la abren. Estupendo, para allí vamos. Pues llegó la hora de comer. En Vercenos de Real Camino también se come y se come muy bien. ¿Dónde? Pues donde estamos ahora. Estamos con Patricia. Patricia Candás. Sí. ¿De dónde serás con ese apellido? De Colunga, de Asturias. Tenemos el lujo de tener una asturiana dentro de una cocina. Dentro de la cocina del Suebe, haciendo honor a tu tierra, ¿no? Sí, y a la Sierra del Suebe. Y a la Sierra del Suebe que preside este comedor. Un comedor de cuarenta y muchas plazas, ¿eh? Cuarenta y cinco, sí. ¿Aquí qué es lo que no nos podemos perder? El cachopo. El cachopo imprescindible. Sí. El cachopo y una buena sidra de cortina en este caso que no puede faltar. Sí. Eso es tu bandera, tu imagen. Un cachopo que esta mañana decíamos, oye, ¿cuándo quieres que grabemos? Dice, pues cuando vayáis a comer. Porque el cachopo hay que, lo hago en el momento, no lo tengo hecho ni nada. No, no, tiene que ser reciente, por eso normalmente a la gente mandamos que llame para decirnos, por ejemplo, ayer teníamos una comida que eran seis cachopos y como ya son clientes habituales, pues llaman para cuando vengan ya los tener preparados porque si no pierde mucha calidad la carne y todo. Y al lado del cachopo nos tienes puesto también, hay un poco de muestra de cosas que tú haces a mayores, por llamar así, ¿no? Son los chipirones que los hacemos a la plancha como se hacen allí en Asturias. Vamos a hacer un repaso. Todos los días, a las 10 de la mañana, puertas abiertas, pero no solamente la puerta de la cafetería, sino que también la cocina. La cocina sí, porque pasan peregrinos, entonces hay muchos que quieren desayunar y normalmente desayunan de plato. Pues piden huevos con chorizos o uno y otro y pues entonces aquí estamos a disposición. Bueno, pues luego llega la hora de comer, pero aquí la hora de comer con los peregrinos también se empieza muy pronto. A las 12 ya hay comidas. A las 12, que ya lo visteis vosotros por la mañana, a las 12 pues ya llegan muchos y ya quieren el menú. Unos para ir a echarse y otros para seguir camino. Claro. Un menú de lunes a domingo. Hoy, por ejemplo, ¿qué teníamos de comida? Hoy teníamos menestra, ensaladilla rusa y ensalada mixta. Ajá, bien. Eso son los tres primeros y de tres segundos teníamos muslo de pollo, lomo a la plancha y merluza. Bueno, fenómeno. Y luego ya un postre, pues... Pues el postre, pues pueden elegir entre helados, entre fruta, yogures o una tarta. Bien, bien. Estupendo. Pues tenemos un menú para el peregrino o para uno que esté trabajando o para venir simplemente a comer porque nos apetece venir a conocer bercianos. Luego yo tengo aquí mi chuleta porque eso es lo del menú, pero luego ya tenemos que hablar de cosas especiales. Yo aquí por encargo yo te pido que me prepares un arroz, me pido que me prepares un asado, que aquí los asados son especiales. Sí, me suelen... El sábado hice un asado de lechazo, que me lo traen. O sea, lo mismo me da que me traigan ellos la carne, que me encargo yo de comprarla y asamos lechazos. O cordero, vamos, lo que quiera la gente. Sí, sí, sí. Yo veo aquí que tienes, aparte del cachopo, también unos escalopines. Escalopines al cabrales también tenemos. Buenísimos. Buenísimos, que te los he visto ahí servir antes. Los chipirones, chorizo a la sidra, que no puede faltar. Y la fabada. La fabada también por encargo. Hay una vez también, en vez de la fabada, prefirieron las fabas con almejas. Que eso lo bordáis. Con almejas y lo mismo nos da. Todo esto lo podemos pedir también con sopa de marisco, podemos pedir la ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa, que es casera, no es de la comprada, la hago yo. Y también la gente tiene mucha aceptación. Pues no hay más que hablar. Hay que venir, hay que venir aquí, porque esto es una opción que tenemos súper interesante, para venir a probar buen producto, buena sidra. Y fíjate que vinos, vinos de la tierra, de la Deo León, impresionantes. Bueno, Fidel, pues nos has comentado en la torre que la iglesia se había caído. Y hemos venido a ver cómo era donde estaba ubicada antiguamente la iglesia. Y todavía queda esto, se conserva, ¿no? Pues estamos en el lugar en el cual esto fue lo que es la iglesia vieja, ¿vale? Cuando se derribó, cuando se cayó, conservamos lo que era la entrada principal de la iglesia. Esto fue la entrada principal. Creo recordar que esto se derribó por el año 1998, creo. Se cayó la iglesia y después se cayó la torre y después finalmente se fue derribando todo y por último lo destruimos y dejamos una réplica de lo que fue la iglesia. Y ahora ya hablando un poco de los cultivos, ¿a qué se dedica el vecino de Versión? Bueno, pues estamos en tierra de campos, predomina lo que es la agricultura extensiva. Y ahora ya pues estamos en transformación al regadío. Lo que más se cultiva pues es trigo, cebada y avena, lo de siempre, ¿no? Y ahora últimamente pues ya se está plantando la charma y, bueno, pues la modernización de los regadíos de payuelos. Aunque haya llegado tarde y, bueno, pues ya nos encontramos casi en lo que es la España vacía. Ya, ya. Pero bueno, ya va quedando poca gente, pero dentro de la poca gente que hay todavía queda ilusión y ganas de hacer algo. Yo no sé si la administración os echa una mano o echa una mano a la España vacía. Quiero decir, aquí ahora lo que prima en todos los sitios que estamos visitando es el internet, toda la comunicación. La carretera la tenemos aquí, pero ¿y el internet qué tal estamos? Yo entiendo que desde las administraciones el mundo rural está bastante abandonado, está muy abandonado. En estos tiempos que estamos, decir que estamos en un sitio donde apenas nos llega el señal de internet queda mucho que desear. Si así, si desde ese punto de vista pretendemos que la juventud se quede aquí, la juventud aquí no se puede quedar, se va, pues ¿por qué? Pues por no tiene medios y ¿por qué no? Bueno, pues vamos a continuar y vamos a seguir viendo versionos del Real Camino. Estamos con Fiat y estamos celebrando el 120 aniversario. Así es, han presentado un acabado del 500 un poco especial, que es el 500 120 aniversario, una colaboración con Apple, un poco más deportivo y con unos acabados un poco diferentes a lo que nos tiene acostumbrados. Porque además este año también hace 14 años que se presentó el 500 como modelo. Y lo que nos preocupa a todos. ¿Y de esto también ha sido modernizado o modernizamos a la baja? No, no, se ha mantenido el precio, se ha mantenido el precio. Han salido 200 unidades a un precio como el que tiene el acabado de siempre. ¿Qué características destacas tú de este vehículo? Pues mira, lo primero que viene bicolor, bien blanco y negro, o el color que nosotros queramos. Las llantas que vienen a un acabado en bronce, los retrovisores que vienen del color del techo. Estupendo. Llevaríamos también luces de seno y fanos antiniebla de LED. Y por dentro lo que más destaca es la tapicería en piel, los acabados en este tono oscuro, la pantalla de 8 pulgadas, el volante en multifunción en acabado oscuro, el mismo tono que la tapicería. Porque en el 500, en el modelo normal del 500, viene en un tono claro como podemos ver en aquel. Veo que el techo también es panorámico, esto es una pasada, vas ahí y vas viendo el mundo, ¿no? Sí, el techo es panorámico y tenemos la opción también de que sea eléctrico. Ah, que se abra. De que se abra, eso es. Al final, mantenemos el utilitario de siempre, el coche que lo puedes aparcar en prácticamente cualquier sitio. En cualquier lado. Un poco más moderno y diferente. Estupendo. Pues a celebrar el 120 aniversario, en pleno verano o cuando sea. Bueno, pues esta es la Arbita de San Roque, que es la actual parroquia de aquí de Bercianos, ¿no? Exactamente, esta es la Arbita de San Roque, que como os comentaba antes, la restauró el pueblo, que estaba deteriorada y la arregló para que hiciera las veces de iglesia. Y ya veis el resultado. Está San Roque, precisamente, lógicamente, representado y también está el patrono de lo que era la antigua parroquia, el Salvador. Sí, que ya estabas comentando que aquí están las obras un poco más especiales. Las otras las hemos visto expuestas allí donde... En el albergue parroquial, exactamente. Aquí están las obras de más valor, diríamos, las tallas de madera. En el albergue están otras tallas de escayola, de inferior valor, pero bueno, que también tienen un significado muy especial para toda la comunidad cristiana de aquí de Bercianos. Estupendo. Bueno, pues nada, seguimos visitando el pueblo y bueno, esto está abierto para ustedes para poder venir a visitarlo. Pues como en todos los pueblos, yo creo que Bercianos no puede estar sin frontón. Y aquí estamos, en el frontón municipal. ¿Hay mucha afición a la pelota? Hubo mucha afición a la pelota, pero muchísima. Había una gran afición a la pelota, ahora últimamente ya casi se ha perdido. La juventud, la pelota a mano, pues como que no. Pero ahora sacan la raqueta. Bueno, ya casi ni raqueta, porque... Porque qué coño, si poco más no hay ni juventud. Pero bueno, de raqueta todavía se juega algo. Sí. Oye, y ya hablando un poquito del tema deportivo, también tenemos que hablar un poco de las fiestas. Estamos ya comenzando, bueno, comenzando. Estamos llegando al cenit, al verano máximo, dentro de cuatro días, agosto. ¿Qué fiestas tenemos en lo que queda de verano? Aquí la fiesta es el día 8 de septiembre. Se hace la fiesta aquí mismo, en este sitio. Sí. Conmemoramos la fiesta a Nuestra Señora de Perales. Y bueno, de gran arraigo y de gran tradición en el pueblo, que sin la fiesta es imposible de pasar. Al cual, pues cuando llegue la fecha, está todo el mundo invitado a que hacemos una buena fiesta. Hay que comentar que todas las fiestas de los pueblos sirven también para volver otra vez a ver esas caras de estos vecinos que están fuera. Y que, bueno, pues aprovechan el día de la fiesta para incorporarse aquí y estar, bueno, pues un poco unidos con el pueblo. Indudablemente llega la fiesta del pueblo y muchísima gente deja esas vacaciones de final para venir a pasar unos días con la familia. Son días de pasarlo, pues bien, en aquel pueblo, en aquel sitio donde siempre vivieron, que por motivos profesionales se tuvieron que ir, pero que al final las raíces siempre quedaron aquí. Y que todo el mundo en algún momento vuelve al pueblo. Sí, señor. Bueno, pues los vecinos vuelven al pueblo y nosotros seguimos por el pueblo, por versionos del Real Camino. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya en la visita a Bercianos, Bercianos del Real Camino. Hemos comenzado con el faro, con la torre del campanario. El emblema municipal. Hemos pasado un día fenómeno contigo, con tu pueblo. Bueno, Fidel, solo queda decirte que muchas gracias, felicidades por tener este pueblo y ahí tienes todos los espectadores pendientes de tu invitación. Bueno, pues no me queda más que decir que aquí estamos, en un pueblo que es Bercianos del Real Camino, que todo el mundo está invitado a él. Tienen sitio para comer, para dormir y bueno, pues espero su visita y que sea agradable, claro está. Por supuesto que va a serlo, cerquísima de León, muy bien comunicado. Muy bien comunicado. Camino de Santiago, hay de todo. Señores, aquí les esperamos. No, 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 no. Bueno, pues como siempre que estamos con Agustín, 50% de guía gastronómica de León y junto con su compañero Juan, Juan Flecha, pues siempre nos sorprenden y hoy nos está sorprendiendo con un proyecto nuevo que está recién salido del horno de hace nada, hace 24 horas. Sí, ahora mismo todavía lo toca Siquema, porque lo pusimos en funcionamiento anoche en las redes y es el proyecto de la guía gastronómica que queremos dar una vuelta más a la gastronomía en León, que es ir hacia una coctelería de alto nivel, incluso con productos de León como alguna de las cosas que hemos ideado. Bueno, estamos en un entorno un poquito especial. Hoy Agustín nos ha querido traer, dice, ¿por qué no hablamos de este nuevo proyecto en un proyecto nuevo? Y en un proyecto nuevo estamos, ¿no? Estamos en el restaurante El Pintor, en la calle Cascalería. Al lado tiene un lugar muy entrañable para tomar copas que se llama La Corsetera. Es un proyecto nuevo y la guía gastronómica de León, como siempre, apoyamos a los de siempre y a los nuevos, porque la gastronomía leonesa es de la forma en la que crece. ¿Qué es el restaurante El Pintor, ya que lo has mencionado? Pues El Pintor es una mezcla de ilusión, de arte y de gastronomía. Ellos conjugan la gastronomía tradicional dándole una vuelta con unos pequeños guiños de innovación. Bueno, pues vamos entonces a entrar en este otro proyecto, en el proyecto de la guía gastronómica de León. Os habéis preparado un invento nuevo después de una trayectoria de casi tres años, en el que lo último que hemos visto más vistoso es todo lo que son las catas. Esas catas dirigidas, esas intervenciones de bodegas, de confiterías, de productos de alimentación y de hostelería de León. Y ahora damos una vuelta más. Cuéntanos un poquito por dónde van los tiros. Sí, así es. Las catas, realmente, el éxito de las catas fue conjugar y aunar a todos los actores que están dentro de la gastronomía. No solamente al restaurante, las bodegas, productores, tiendas, confiterías, etcétera, etcétera. Entonces, las catas fueron un éxito, como todos sabéis. Nosotros ahora queremos dar una vuelta de tuerca a esa calidad que conseguimos con las catas, yendo hacia una coctelería de alto nivel, también involucrando a restaurantes, a bares de copas, como tenemos aquí a La Corsetera y a Cinzano, que es fundamentalmente la base con la que se hace todo esto, que como todos sabéis, nosotros hacemos la ruta del Bermú preparado Cinzano-Ciudad de León. Hemos ido por la tercera edición, y entonces este año el ganador ha sido Pablo del Blanco, del bar La Cafetería La Genuina. Hemos llegado a un entendimiento con él, donde él pone el know-how, el conocimiento a nivel de coctelería. Nosotros ponemos los productos leoneses, los establecimientos leoneses, etcétera, etcétera, para llevar al gran público una nueva fórmula de disfrute de la gastronomía leonesa. Es un servicio que queremos dar a los hosteleros de apoyo a incrementar su ya alta calidad con unas creaciones que van cada vez siendo más espectaculares. También, Fernando, quería comentarte dos cosas. Como sabes, en la guía gastronómica siempre estamos dando vueltas a cosas. Estamos empezando este proyecto, pero tenemos dos proyectos más que seguramente en las próximas fechas saldrán. Y te doy un apuntillo para que los... Una pincelada. Una pincelada, ya que estamos en el restaurante El Pintor. Uno de los temas va a ser unir gastronomía a turismo, es decir, Catedral, San Isidoro, visitas a León con restaurantes de León, hacer algo. Y, por otro lado, lo que llevamos observando desde hace tiempo en el tema de lo que es comunicación online de los establecimientos y de los productos leoneses, vemos que no llega todo lo lejos que debería de llegar. Hemos creado un grupo de profesionales expertos en todas las ramas del marketing online que pondremos a disposición de todos los establecimientos de León. Bueno, pues esperamos ansiosos un poco a estos proyectos que vayan saliendo a la luz y nosotros os ayudaremos a presentarlos al público. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, y ustedes simplemente comentarles que hace cuatro días se ha celebrado el descenso del Sella, que estamos visitando Asturias, que estamos en Arriondas y este domingo, día 11, tenemos un especial Arriondas, con lo cual el domingo a las 9 y media en la 8 de León les esperamos. Arriondas